Bueno, bien. Entonces, hoy vamos a tener una de las clases más, más, más importantes para todo este tema del trabajo con los sistemas de información geográfica. La clase de hoy vamos a hablar específicamente sobre, y no pasó, ya, proyecciones y coordenadas. ¿Listo? Esto, parte que vamos a traer muchas cosas de las que ya hemos visto en geométrica. Vamos a hablar un poco de todo lo que en algún momento dentro de las clases de GPS, de LiDAR, les dije como tengan paciencia que vamos a ver esto más en detalle. Esta es una de las clases más, más, más importantes porque recoge todo lo que hemos hecho y nuestra pequeña obsesión por las coordenadas para entender un poco por qué utilizamos cierto tipo de sistemas de coordenadas dentro de nuestro trabajo con los sistemas de información geográfica y dentro de nuestro trabajo en términos generales de geomática como tal. Por eso, en algún momento, ustedes veían en los parciales unas coordenadas millón, millón. Veían en su práctica de GPS que les tocaba pasar de unas coordenadas de 74 grados, tantos minutos, tantos segundos, a unas coordenadas de millón y pico. Y de pronto, en ese momento, ustedes no entendían qué o por qué hacían eso, ¿cierto? Simplemente les decían, ¿sabe qué? Hagan el favor, conviertan estas coordenadas de tal sistema a tal sistema. ¿Listo? Entonces, hoy es el día, hoy es el día en que vamos a entender un poquito por qué. Y era fundamental que trajeran la naranja, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo hacemos con mi naranja. Por ahí dos personas que me encontré. Compramos las... Y utilizar requiere video proyecciones. ¿Las naranjas? Bueno, para los que trajeron la naranja, por revisar el Discord. Por favor, una hojita. Una hojita. Bueno, para los que trajeron la naranja, ¿no? Sí, se subió más hacia arriba, es que le digo más bien, porque no se puede hacer al lado de los amigos. ¿Y trajeron el cuchillo? Listo. ¿Una hoja? Y se anotan. O sea, si hay una cinta es porque no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay goteras. Pinches ingenieros de algo. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver por qué es importante la naranja. ¿Trajo la naranja? Punta, plata, pala. Bailas. Están pidiendo a las que construyeron. ¿Cómo? Esa puerta está cerrada. ¿Cómo? Ah, no, no. Y la idea es que entendamos un poquito, ya en adelante. Ninguno se ha dado cuenta. ¿Por qué debemos utilizar cierto sistema sobre otro? ¿Y en qué casos es bueno utilizar uno? ¿Y en qué casos es bueno utilizar otro? Entonces, en principio, lo que nosotros esperaríamos al final de esta clase es que ustedes entiendan un poco por qué es importante tener un sistema de coordenadas. No es simplemente utilizar la información geográfica tal como viene, sino que eso tiene un trasfondo y es algo supremamente importante que es tan determinante como que les puede dar. Entonces, puede generar que su análisis sea completamente erróneo por tener un mal sistema de coordenadas. Entonces, aquí es donde nosotros de verdad entendemos como ese concepto espacial, ese concepto de cómo nos ubicamos dentro de la Tierra. Y ahí, cuando entendemos eso, es que lo vamos y aplicamos en la información geográfica. Por otro lado, pues vamos a entender unos conceptos geodésicos que son como la base fundamental de esos sistemas de coordenadas. No vamos a entrar mucho en detalle, porque digamos que la idea no es entender como qué tipo de elipsoide ni nada de esas cosas adicionales que podríamos detallar en cada uno de los conceptos, sino que entender en términos generales cómo es que surge cada uno de los sistemas de coordenadas y cuáles son esos conceptos básicos que le dan fundamento a cada uno de ellos. Entonces, vamos a aprender por qué tenemos diferentes sistemas de coordenadas y por qué hablamos de un sistema de coordenadas en grados, minutos y segundos y por qué hablamos de un sistema de coordenadas en metros o en milímetros o en millas o en pies. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? ¿En qué situación utilizamos un sistema de coordenadas con grados, minutos y segundos? ¿Y en qué momento utilizamos un sistema de coordenadas con metros? Bueno, eso trae a colación que en Colombia manejamos un sistema específico. Y ya de alguna manera lo hemos hablado cuando en la clase pasada les dije lo primero que tenemos que hacer al abrir la ventana de ArcMap es darle la referencia espacial y es decirle qué sistema de coordenadas vamos a trabajar. Bueno, entonces, de alguna manera ustedes ya saben que estamos utilizando un sistema de coordenadas en específico para Colombia y vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y lo otro, la parte o la última parte que de pronto no alcancemos a hacer en esta clase si no lo hacemos en la otra clase es, bueno, ahora sí, después de la... Teoría, vamos a hacer la práctica, nos toca arreglar las capas. Bueno, entonces nos llegaron las capas dañadas. ¿Qué hacemos? ¿Me echamos a llorar? ¿No? ¿No? La arreglamos y listo. Entonces, vamos a hacer ese tipo de ejercicios, de ejemplos. Entonces, esta va a ser como la última clase así pesada de teoría, como por decirlo de alguna manera. Y después ya en las próximas clases pues vamos a tener pura práctica, 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 práctica. Pregunta antes de iniciar. ¿Ya todos tienen... ¿Instalado? ¿No? Uy, qué mal. Lo del código te dice... Ah, eso. Cuando estás activando las extensiones, en la primera ventana que te dice extensiones, tú le dices, no quiero activar ninguna. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ustedes tienen que saber que siempre, 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 siempre para toda la vida, vamos a necesitar de un sistema de coordenadas para poder trabajar en los sistemas de información geográfica. No puede ver o no pueden encontrar una capa sin ningún tipo de referencia. ¿No? Hay veces que las capas geográficas están dañadas y se van a encontrar con capas que les dice, oiga, no tengo referencia espacial. Pero en el trasfondo sí lo van a tener. Pero ahora la pregunta podría ser, venga, pero ¿por qué tanto énfasis en el sistema de coordenadas? O sea, ¿qué es lo que tiene el sistema de coordenadas que hace que sea fundamental para trabajar los SIG? Y es esa referencia común que tienen todas las capas que permiten que estén alineadas entre sí. Entonces, más o menos como la imagen que ustedes ven a la derecha. Entonces, si nosotros no tenemos esas capas alineadas entre sí, probablemente nuestros análisis vayan a estar mal. ¿Sí? Porque de pronto, imagínense o recuerden la clase pasada que hablábamos de mirar por la ventana y imaginarnos como el mundo real en capas. Y entonces, si alguna de esas capas está desfasada y nosotros estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de cuántas señales de tránsito hay cerca a una vía aquí en la universidad. Y entonces las capas están desfasadas, pues probablemente nuestro análisis no vaya a ser el mejor. Y esto es tan importante y tampoco no le ponen tanta atención que muchas veces me he encontrado con gente que ejercen de profesionales SIG y les pasa errores como que tienen las capas en diferente sistema de coordenadas. Entonces, o no saben cuál es el sistema de coordenadas que deben utilizar. Entonces, esto es muy, muy importante. Siempre, siempre, nosotros vamos a necesitar un mismo sistema de referencia para cada una de esas capas. Y acuérdense que las capas, aquí lo que están haciendo en esa imagen, es representar algún elemento del mundo real. Los árboles, los postes, los lagos, las vías. ¿Sí? Representan ese elemento del mundo real por medio de distintas geometrías. Puntos, líneas, polígonos, celdas, bueno, lo que sea. ¿Listo? Ahora, algo que es muy bueno de los sistemas de coordenadas en los sistemas de información geográfica es que como nos dan una misma referencia para todas las capas, uno puede integrar capas de distintas fuentes y traerlas a un mismo sistema de coordenadas y trabajar entre ellas. Es decir, digamos que yo tengo una capa de accidentes o siniestros viales, ¿cierto? Y esa capa de siniestros viales está en una capa de manera de puntos, ¿cierto? Y esa capa de puntos está en otro sistema de coordenadas. Entonces, yo lo que puedo hacer es utilizar esa información, convirtiéndolo a mi sistema de coordenadas con el que estoy trabajando y a partir de ello generar todos los análisis. Si quiero hacer un mapa de calor de siniestros viales o si quiero analizar, por ejemplo, cuál es la localidad con más siniestros viales, lo puedo seguir haciendo. Lo importante es que estoy integrando, de alguna manera, toda esa información en mi archivo de trabajo o en mi entorno para generar un análisis en específico. Entonces, me van a permitir los sistemas de coordenadas trabajar con información de distintas fuentes bajo un mismo marco de referencia. Ahora, como estamos tan obsesionados con las coordenadas y la información geográfica está basada en X o Y sistema de coordenadas, estos han ido surgiendo a medida que vamos teniendo necesidades. Es decir, fíjense que, les voy contando acá un poco haciendo spoiler de las diapositivas de más adelante, es que en Colombia en general teníamos un sistema de coordenadas hace muchos años y ese sistema de coordenadas no servía unas referencias internacionales. Entonces, cuando pasó eso y todo el mundo se dio cuenta como, oiga, no estamos siguiendo las referencias internacionales, la necesidad de seguir esas referencias nos implicó generar un nuevo sistema de coordenadas y ese nuevo sistema de coordenadas al final tuvo que partirse en cinco o seis sistemas de coordenadas, dependiendo de la parte del país donde estuviésemos trabajando. Y eso funcionó por muchos años hasta que llegó el tema del catástrofe multipropósito, que fue hace muy poquitos años, hace dos, tres años por ahí. Y entonces, con el tema del catástrofe multipropósito, que a propósito ya está la clase en el canal, que es la misma del semestre pasado, van a la lista de reproducción de Geomática 2210, 2022-10, y ahí encuentran la clase de catástrofe y la clase de introducción a los SIC, que esa semana como hubo grados y toda esa vaina, no pudimos grabarla. Entonces tocó la misma del semestre pasado, pero ahí está, y tiene el mismo contenido. Bueno, ahora, entonces con el surgimiento de todo este tema del catástrofe multipropósito, entonces se empezaron a dar cuenta, oiga, tener diferentes sistemas de coordenadas para el país era bastante problemático. Y lo que hicieron fue generar un único sistema para Colombia. Entonces fíjense que a medida que van surgiendo las diferentes necesidades, vamos generando nuevos sistemas de coordenadas, que no está mal. Lo que pasa es que eso genera un cambio, y eso genera como un traumatismo como tal. ¿Listo? Ahora, una cosa de lo de catástrofe multipropósito, y lo de la clase de catástrofe. Vamos a dejar un quiz. Acuérdense que yo les había dicho que íbamos a dejar un quiz. Ese quiz va a estar habilitado probablemente desde hoy hasta el domingo de la próxima semana. Bueno, para que vean la clase con calma, para que lean el documento con calma, y puedan sacar las respuestas a esas preguntas. Gracias. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Generalmente, cuando les doy más tiempo, se les olvida. Entonces no se les vaya a olvidar. Bien, dime. Domingo de la próxima semana. ¿Bien? Entonces, yo les decía que hay unos conceptos básicos para cualquier sistema de coordenadas. Esos conceptos son cuatro. Aquí hay dos de ellos. Geoide y el elipsoide de referencia. Resulta que... Nosotros necesitamos ubicarnos en la Tierra. ¿Listo? Y nosotros para nuestros análisis necesitamos hacer... Obtener unas coordenadas y probablemente obtener una información derivada de ellas. Las distancias, las áreas. ¿Sí? Todo eso que vamos a hacer de la próxima clase en adelante. Y para eso, pues, la Tierra es compleja. ¿Cierto? La Tierra es compleja en términos de su forma. La Tierra es compleja en términos de sus características físicas. Entonces, las montañas, los océanos, todo eso. Y entonces, ubicarnos dentro de la Tierra ha sido... O generar todos estos sistemas de coordenadas ha implicado un poco de simplificación en términos matemáticos y demás para poder generar sistemas de coordenadas. Entonces, nosotros a partir de estos conceptos de geoide, de elipsoide de referencia, es que generamos los sistemas de coordenadas. ¿Qué es el geoide? Hay que adelantarme un poquito. Realmente, el primer concepto, que es el geoide, es una superficie tridimensional. ¿Listo? Esa superficie tridimensional trata de tener como de ir buscando el punto, el nivel medio del mar. ¿Listo? Entonces, fíjense en esa imagen que está acá. Miren cómo es el terreno, la forma del terreno. Y fíjense en dónde dice geoide. Si miran, aquí voy a hacerlo con el puntero. ¿Esto es el puntero? Sí. Entonces, fíjense que el geoide siempre va por acá, como obteniendo el nivel medio del mar. ¿Sí? Como ese punto sobre el geoide, siempre la tracción gravitatoria va a ser constante. Entonces, es como una forma de simplificar toda la complejidad de la Tierra en una sola figura. ¿Listo? ¿Sí la ven? ¿Más o menos? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que el geoide, al ser una superficie irregular, esa superficie irregular sigue siendo muy complicada para efectos de todo lo que queremos hacer. ¿Listo? Para efectos de establecer el sistema de coordenadas. Entonces, tenemos que de alguna manera simplificar esa figura. Entonces, pasamos de un geoide a tener un elipsoide. ¿Listo? Normalmente, lo que vamos a querer hacer, de ahora en adelante vamos a ver, es que vamos a trabajar casi que en 2D. Entonces, tenemos que pasar de 3D a 2D. Eso implica un proceso de conversión. Entonces, vamos a simplificar esa forma al geoide por medio de un elipsoide. ¿Listo? Y el elipsoide es como la forma geométrica que mejor se adapta a la forma de la Tierra. Y entonces, como es la forma geométrica que mejor se adapta a esa forma de la Tierra, pues es como la que nos va a dar la base para generar los sistemas de coordenadas. Entonces, hay varios elipsoides de referencia. ¿Por qué hay varios? Porque como la forma de la Tierra es irregular, entonces podemos tener un elipsoide como global o un elipsoide local, dependiendo de lo que queremos hacer. ¿Listo? Esa figura se va a adaptar mejor a la forma de la Tierra. Si yo quiero el sistema de coordenadas de Colombia, probablemente tengamos un elipsoide propio que se adapta mejor a la forma de la Tierra en esa parte del mundo. ¿Listo? Entonces, del geoide pasamos al elipsoide. Y después vamos a tener los otros dos conceptos fundamentales, que es el datum, que esa palabra ya la hemos hablado, ¿cierto? Por ahí trae malas memorias para algunos. A los otros, ¿sí? Exacto, un déjà vu. Esto como que ya lo viví, ¿sí? Y la proyección como tal. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En términos prácticos, es que tenemos el geoide suavizado a un elipsoide y después necesitamos como un punto de referencia, un punto de intersección entre ese geoide y ese elipsoide. para poder generar como nuestra referencia. ¿Listo? Ese es el datum. Ese es el datum. ¿Bien? Y a partir de ese datum, nosotros a través de procesos matemáticos y geométricos, generamos la proyección. ¿Bien? Voy aquí a pasar un momentico. Entonces, tenemos nuestro geoide, ¿cierto? Ya sabemos qué es. Como la superficie regular, donde la atracción gravitatoria es constante en cada uno de los puntos sobre ese geoide, pero fíjense que es muy regular. Suavicémoslo. Entonces, Tim, creamos nuestro elipsoide. Hay varios elipsoides, como les digo. Elipsoide para datum local, ¿cierto? Y un elipsoide general, ¿sí? Que trata de sobresimplificar esa forma de la Tierra. Y entonces, en ese punto donde se intersecta el elipsoide con el geoide, va a ser nuestro dato. Bueno, eso hay más o menos para que lo entiendan. Entonces, ese dato es la base fundamental, ese punto de referencia es la base fundamental para todos los sistemas de coordenadas. Ya sean globales o sean locales. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar a traer de nuevo todo eso que hablábamos en antimetría, cuando decíamos que un sistema local, que un sistema global, aquí más o menos va a ser similar. Lo que pasa es que tiene otra dimensión. Una vez nosotros tenemos ese punto, o ese datum, que es esa referencia, ¿cierto? Nosotros podemos tomar ese sistema de coordenadas y proyectarlo. ¿Qué significa proyectarlo? Vamos a tomar una porción del mundo y volverlo plano. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que necesitamos hacer eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaríamos coger un pedazo de la Tierra y volverlo plano? Sí, sí, eso es cierto. Pero más que eso, es porque todo lo que nosotros hemos venido haciendo durante el semestre, asume que la Tierra es plana. ¿No? ¿Cierto? Para las coordenadas, asumimos que la Tierra es plana. Para las distancias, asumimos que la Tierra es plana. Para las áreas, asumimos que la Tierra es plana. Que vayamos a trabajar dentro de nuestra clase, que es en Bogotá, en Colombia. Vamos a tomar un pedazo de la Tierra y volverlo plano. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso implica una serie de cosas. Eso implica una serie de cosas. Entonces, a partir de esa proyección, nosotros necesitamos corregir de alguna manera todas las observaciones del mundo real para poder trabajar con esas distancias, con esas áreas y demás. ¿Listo? Entonces, pregúntanos hasta acá. ¿No? ¿Todos claros? Geoide, elipsoide, sí, datum. Ahora, nosotros desde chiquitos, desde muy chiquitos, tenemos en nuestra concepción, o en nuestra mente, la Tierra es una esfera. ¿Por qué? Porque es la manera, o como la forma más simple de resumir o de mostrar la forma de la Tierra. Entonces, acuérdense de esos mapamundis que les regalaban a uno. Entonces, que eran así, que uno lo giraba y todo eso, que era muy, era una esfera como tal. Pero realmente, realmente, la forma de la Tierra no es una esfera. Realmente, no. Sí, no. Los terraplanistas, por favor, aquí. Espero que esta clase, para los terraplanistas, sea como la revelación de por qué la Tierra no es, ¿sí? Y la naranja nos va a ayudar a hacer eso. ¿Listo? Entonces, realmente, la Tierra es un esferoide. ¿Qué implica eso? Eso implica que la forma más o menos es así, uy. ¿Cierto? Un poco exagerada, ¿sí? Un poco exagerada. Pero lo que quiero que vean es que es un poquito más ancha de la parte del ecuador que esta distancia de norte a sur. Entonces, siempre se van a encontrar, siempre, siempre, se van a encontrar con los términos del eje mayor. Y el eje menor. Que van a ser fundamentales para toda esa conversión o para toda esa proyección de un tipo de sistema a otro sistema proyectado o local. Bueno, entonces, el eje mayor va a ser como esa distancia en la parte del ecuador y el eje menor, pues, de la parte norte a la parte sur. ¿Listo? Ahora bien. Y es porque me apareció de nuevo acá. Ahora bien. Nosotros, con base en esos conceptos, pues, necesitamos ubicarse. De alguna manera sobre la superficie de la Tierra. En cualquier parte de la Tierra. ¿Listo? Y entonces, por eso, es que vamos a tener dos tipos de sistemas de coordenadas. Dos tipos como tal. Un sistema geográfico y un sistema proyectado. Un sistema local. ¿Listo? Entonces, véanlo como sistema global, sistema local. Sistema geográfico, sistema proyectado. Entonces, para ese sistema global o ese sistema geográfico, nosotros tenemos que hacer un supuesto como el siguiente. Y es que tenemos el geoide de esa forma y lo vamos a simplificar con el elipsoide como el que ven rojo ahí. ¿Listo? Que trata de sobresimplificar toda esa forma del geoide en un solo elipsoide. Y esa es la base fundamental para el sistema geográfico de coordenadas. Que es un sistema de referencia que nos permite ubicarnos en cualquier parte de la Tierra. ¿Listo? Que ya lo hemos utilizado, de hecho. Y ya hemos hablado de él. Pero nos permite, en cualquier, cualquier, cualquier parte de la Tierra, saber exactamente cuál es nuestra coordenada. Porque sabríamos la latitud y la longitud. Bueno, entonces, las coordenadas que ustedes cogen con su celular están en un sistema geográfico. ¿Bien? Sistema geográfico, latitud y longitud. Ese sistema geográfico tiene como unos supuestos en los que a nosotros nos permiten ubicarnos en cualquier parte de la Tierra. Y todos los sistemas están adaptados a ese mismo supuesto. Entonces, vamos a ver más o menos cómo es eso. Entonces, en este sistema, asumimos que la Tierra tiene un centro en específico. ¿Cierto? Un centro en específico. ¿Cuál creen que sería ese centro? ¿Cómo? No necesariamente. ¿Sí y no? Sería el centro de la esfera. Pero más que el centro de la esfera, es ahí donde se intersecta el eje mayor con el eje menor. ¿Cierto? Ese sería el centro, centro, centro. Y a partir de eso, y con unas referencias, yo puedo generar las coordenadas. No. Si usted coge y parte esta naranja por la mitad, y después, o tiene otra naranja y la parte así. Entonces, es como el punto exacto donde se intersecta. Exacto. ¿Listo? Ahora. Partimos de ese centro. ¿Listo? Y ahora, de lo que ya sabemos, esas coordenadas son qué. ¿Ese tipo de coordenadas son qué? No, si son geográficas, pero ¿qué tipo de medición son? No, ¿qué tipo de medición? ¿Ah? ¿Qué tipo de medición? ¿Qué tipo de medición es ahí? Cuando tenemos la coordenada 74. Exacto. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? No, no, el plano cartesiano va más adelante. Ángulos, ángulos, son ángulos, grados, minutos y segundos, son ángulos. ¿Sí? Entonces, realmente, lo que hace ese sistema de coordenadas es generar a través de ángulos una posición sobre la Tierra. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro centro y unos planos de referencia. ¿Cuáles son esos planos de referencia? El ecuador y el meridiano de Greenwich. ¿Listo? Entonces, la latitud, ¿qué va a ser? Si yo quiero ese punto... Sería un ángulo. Entonces, si quiero la coordenada en este punto, ¿cierto? Acá donde está el puntero rojo, es el ángulo entre o desde el ecuador hasta ese punto ahí, en como un ángulo vertical, si lo quieren ver así, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, la longitud será también el ángulo desde el meridiano de Greenwich hasta ese punto ahí, moviéndome sobre el plano que es el ecuador, ¿cierto? Entonces, yo voy al ecuador, aquí, y este ángulo que se marca desde el meridiano de Greenwich hasta aquí, va a ser la longitud, ¿no? ¿Se acuerdan de la clase GPS que les expliqué por qué era el meridiano de Greenwich? ¿No? ¿No se acuerdan? Por los ingleses, exacto. O sea, nosotros tenemos el meridiano de Greenwich como referencia, es por un tema netamente geopolítico, porque eran los reyes de la navegación. Entonces, ellos establecieron, como todas estas referencias, y se quedó así para siempre, pero pudiese haber sido otro meridiano, y no pasaba nada. ¿Listo? Y acuérdense que para calcular la longitud, mirábamos, o los navegantes miraban la diferencia de hora entre el lugar donde estaban, con el cronómetro marino, con la diferencia, con la hora que había en Greenwich en ese momento. ¿Listo? Entonces, fíjense que estamos con este sistema de coordenada geográfico, obteniendo la posición en cualquier parte del mundo, y además si le sumamos todo este tema de GPS que ya hemos hablado, de los GNSS y todo este tema, podemos obtener la posición en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, sin ningún problema. ¿Listo? Pero, tiene una limitación muy importante. Y es que como son grados, nosotros no podemos trabajar a distancias, áreas y demás. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es que ahora sí necesito la naranja. Por favor. No, no, vamos a hacer malabares. Pero entonces, y el cuchillo. Hijo de madre. Los que vayan a utilizar naranja, por favor, quiten los computadores del lado. ¿Sí? No quiero por allá que... ¿Sí? ¿Quién es bueno cocinando? Acá. ¿Quién se considera bueno cocinando? ¿Usted? Tome. Venga, tome. ¿Malo? Vale. No, para que participen en la actividad. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer... Si quieres, ven, ayúdame aquí para que quede la grabación. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pelar la naranja. ¿Listo? Pero no la vayan a pelar completa, ¿no? Pélenla como hasta la mitad. No pasa nada. ¿Para qué no? Para que después la puedan llevar. ¿Listo? Entonces, vamos a pelar la naranja. Sí, o sea, empieza como desde aquí arriba. Como este pedacito y la vas a hacer como... ¿Sí? ¿No? Si te explicas mejor... A ver, mira. Entonces, la idea es cómo hacer esto. Ajá. Y lo digítame como por capa. Exacto. Como una capita hasta la mitad. ¿Listo? ¿Cómo pelar una naranja? ¿Cómo pelar una naranja? ¿No ha pelado nunca? ¿Y hasta la mitad? ¿Hasta la mitad nomás? Sí, sácala. Desde acá arriba. Entonces, exacto. Entonces, le hace aquí arriba y le va sacando, pero solo la cáscara. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo? Un cuchillo. ¿Listo? Pero no toda. O sea, solo necesito la cáscara. Solo necesito la cáscara. No, no sirve así. Déjala así. Por favor. Déjala así. Déjala así. ¿Alguien tiene un pañito? ¿De casualidad? ¿Un paño? ¿Un clínex? ¿Algo? ¿No? Un clínex. Solo la cáscara. Solo la cáscara. ¿Listo? ¿Alguien ya? ¿No coja ese? ¿Ya? Gracias. Solo la mitad. Sí, porque si no, después no pueden. Solo la mitad. Solo la mitad. ¿Tienes ahí un pedazo de cáscara ya? A ver. Listo, vea. Entonces, así como. Sí. Vea, vea. Esto es lo que yo necesitaba. Listo. Entonces. Miren. Entonces, estamos pasando. Fíjense que si cojo la forma de esta naranja. ¿Sí? Vamos a necesitar pasar de algo como esto. Algo como esto. ¿Cierto? Plano. Totalmente. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a ver de ahora en adelante. En este momento. En esta clase. Ya. ¿Cómo pasar? De esto. A esto. Y esto. Entonces, si ustedes tienen la naranja. Y ponen una regla encima de la naranja. No van a poder medir una distancia. ¿Sí? No van a poderlo. O sea. Más o menos. Aproximado. Pero a nosotros en geomática no nos sirve aproximado. Nos sirve es al milímetro. Exacto. ¿Cierto? Entonces, si yo después cojo esa cáscara naranja. La pongo sobre una tabla. Ahí ya puedo medir una distancia. Y eso es lo que estamos haciendo en el trasfondo con esa proyección. Entonces, tenemos unas coordenadas geográficas. Que nos dan la posición en cualquier parte. ¿Sí? Y lo bueno de todo esto. De lo bueno del ejercicio es que después se puede comer la naranja. Entonces, lo que estamos haciendo. Lo que buscamos es con esa posición que tenemos en alguna parte del planeta. O si lo quieren ver en alguna parte de esa naranja. Lo vamos a poder convertir para después medir distancias. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer tal cual. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto es algo como un resumen de lo que ya hablábamos. Entonces, el meridiano y el ecuador son como los puntos de referencia para la latitud, la longitud y la altura. Fíjense, aquí lo importante es este último punto. Porque el otro día lo hablamos. Que la altura geodésica es la distancia desde el elipsoide de referencia hasta el punto en una dirección normal al elipsoide. Bueno. Entonces, acuérdense que aunque vamos a tratar de trabajar solo en XY, al final la vida es en tres dimensiones. Entonces, vamos a tener coordenadas XY, latitud, longitud, altura. Bien. Entonces, como nosotros queremos hacer eso de la cáscara, es decir, pasar de esta porción de la tierra a esta de acá. Eso implica que vamos a tener distorsiones. La distorsión en esa conversión es inevitable. Pero no siempre la distorsión va a ser la misma. Bueno. Vamos a tener en algunos casos distorsión en área. Vamos a tener en algunos casos distorsión en forma. Vamos a tener en otros casos distorsión en distancia y distorsiones en direcciones. Por eso es que hay tantas formas de convertir coordenadas. Por eso es que hay tantos sistemas de coordenadas. Porque dependiendo de lo que nosotros necesitamos, vamos a tener que hacer ese cambio como tal. Ahora, voy a mostrarles lo siguiente. Si ustedes ven este mapa, que es el mapa mundo y que nosotros estamos tratando o como que estamos acostumbrados a ver. ¿Ven algún tipo de distorsión? ¿Pero en qué sentido? Exacto. Esa parte de ahí es lo fundamental. ¿Hay una distorsión en qué? En área. En área. Hay una distorsión en área. Entonces, ¿qué es lo que hace esta página? Esta página simplemente les muestra como el tamaño real de los países, quitando esa distorsión que nosotros estamos acostumbrados a ver en los mapas, en el mapamundi, que estamos acostumbrados o que desde chiquitos estamos bien para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí Estados Unidos, fíjense si yo empiezo a subirlo, miren que me da como se empieza a distorsionar el área, ¿cierto? Todo hacia los polios está más distorsionado. Pero eso tiene una razón específica que la vamos a hablar al antico, ¿cierto? Si yo quisiera, y le digo Colombia, fíjense que si yo empiezo a arrastrar a Colombia hacia abajo, miren como va aumentando el tamaño, ¿sí? Pero vea, es casi, es más grande que Francia o que el Reino Unido, ¿sí? Entonces, esto es para mostrarles que dependiendo del sistema de proyección que estemos generando, va a haber distorsiones, ¿listo? ¿Por qué se utilizaba este mapamundi así o por qué se ha utilizado tanto a lo largo de la historia? También. Sí, no. Eso es como algo conspiratorio, ¿sí? Pero tiene uno, realmente. No tanto eso. Es un tema netamente de navegación. Porque en este tipo de proyección, la dirección se mantiene siempre. Es decir, si yo dibujo una línea con una simbol de 45 grados en ese mapa, se va a mantener. En otras partes, no. En mi caso, se comió la naranja. Al final, ahí repartimos entre todos, de a pedacito. Compartir es vivir, exacto. Listo. Pero, pero entonces, hay diferentes tipos de proyecciones. Esta proyección es la que normalmente llamamos la UTM. Universal Transverse Mercator. O Traversal Transverse, no me acuerdo bien la palabra. Pero, la proyección UTM era muy útil para temas de navegación. Entonces, todos los mapas que utilizaban así, en los barcos y demás, era con esa forma. Porque mantenía siempre la dirección. Entonces, si ponían el barco a X azimut, se iba a mantener así. Si el avión va a X azimut, va a mantenerse siempre dentro de ese marco. Ahora, ¿cómo pasamos de la esfera al sistema proyectado? Hay diferentes formas. Y eso está basado muchísimo, muchísimo en la geometría. ¿Por qué? Porque, como la forma de la Tierra es irregular, la proyección de la parte esferoide o esférica al plano va a ser diferente. Entonces, depende mucho de la forma en que estemos haciendo esa proyección. Entonces, nosotros queremos pasar, más o menos, de algo así a algo así. ¿No? Y se acabó esta parte. Listo. Entonces, como queremos pasar de esa esfera simplificada, o digamos, no esfera, pero sí esferoide, a ese plano, lo podemos hacer a través de diferentes superficies de proyección. Entonces, la primera es la proyección cilíndrica. ¿Listo? Entonces, vamos a imaginarnos nuestra esfera, o nuestra naranja, y nos vamos a imaginar una hoja de papel. Vamos a cubrir esa esfera con una hoja de papel. Pero resulta, perdón, hay esos dibujos como tan X, pero resulta que nosotros a esa esfera le pusimos pintura, ¿cierto? La cubrimos en pintura. Entonces, le pusimos la hoja. ¿Bien? Al ponerle la hoja, solo puesta, así como la formita. Al ponerle la hoja, en esa hoja, ¿qué parte quedará marcada más? La del centro. ¿Cierto? Entonces, cuando volvamos a abrir la hoja, esto debería ser algo como lo siguiente. Esta parte de acá es como la parte que más se marcó. Entonces, ese tipo de superficie de proyección cilíndrica favorece mucho los países que están en el Ecuador. ¿Listo? Cerca al Ecuador. Porque es donde, de alguna manera, funciona mejor esta forma. ¿Sí? Entonces, por eso es que en esa proyección UTM, los países en el Ecuador mantienen su tamaño real y a medida que los vamos subiendo o bajando, se van distorsionando. Porque es una proyección tipo cilíndrica. ¿Listo? Ahora, pero, pues, los países del Ecuador no son el resto del mundo y generalmente las potencias están hacia arriba. Entonces, ellos tuvieron que crear su propia superficie. La siguiente superficie es una cónica. Que esa cónica lo que hace es que tenemos nuestra esfera y le ponemos un cono encima. ¿Cierto? Y digamos lo mismo. Le pusimos pintura y al abrir de nuevo esa hojita, lo que vamos a tener es algo más o menos así. Le quitamos esta punta, ¿no? Y vamos a tener toda esta área proyectada. ¿Bien? Y cuando ya no nos funciona ni la cilíndrica ni la cónica, lo que hacemos es una proyección tipo planar tangencial. Entonces, en un punto específico que necesitamos, generamos un plano y entonces ese plano intersecta el esferoide y genera otro plano, que es este. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, una vez tenemos eso, básicamente lo que estamos haciendo es lo que está en esa imagen. Estamos pasando de ese pedazo de cáscara, poniéndola sobre el plano. Y ahora ya estamos pasando de latitud, longitud y altura a x y altura o norte esta altura. ¿Listo? Este punto de acá es este mismo punto de acá, pero ahora ya está plano. ¿Bien? Y en el momento que hacemos eso a través de la superficie de proyección y una conversión matemática, lo que estamos haciendo es que de alguna manera pasamos de grados, minutos y segundos a la unidad que nosotros querramos. Metros, centímetros, milímetros, millas, pies, etcétera. ¿Bien? ¿Sí? ¿Más o menos claro qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos nuestra coordenada norte este. Bien. Otro aspecto fundamental cuando hacemos esa proyección es que necesitamos una coordenada de origen. ¿Bien? Siempre tiene que haber una coordenada principal o una coordenada de referencia en ese sistema de coordenadas. Es decir, una coordenada que se va a mantener con esa coordenada para siempre, para toda la vida y no nos va a generar, y las otras coordenadas van a estar amarradas a ese punto. Es decir, se ve algo como lo siguiente. Ahí. Entonces, tenemos esa coordenada de allá que es la de referencia y a partir de esas, pues, se obtienen las demás. ¿Bien? En norte y en este, acuérdense. En norte y en este. Ahora ya estamos trabajando todo en un plano. ¿Bien? Norte este. O este norte. Como la quieran ver. Entonces, vamos a tener nuestra proyección UTM. Vamos a tener otro tipo de proyección, que es el mapa de Fuller. Entonces, estos son, es un tipo de proyección en donde uno lo puede ir adaptando y crea otro tipo de distorsiones. No como el UTM, pero crea otro tipo de distorsiones. El Autograph también es otro tipo de proyección. Y ahí lo que hacen es como una serie, dieron el mundo como una serie de triángulos y a partir de donde nosotros necesitábamos esa proyección, pues, utilizábamos algunos de esos triángulos. Y yo no sé si han visto alguna vez un mapa donde muestran como Australia hacia arriba. ¿No? ¿Nunca lo han visto? Bueno, lo que hacen ahí es tomar un pedacito de esta proyección y en ese pedacito de la proyección está Australia como apuntando hacia arriba y dice como el norte hacia allá. Y el resto del mundo mirando hacia abajo. Eso es solo un tipo de proyección. Entonces, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, utilizamos X o Y tipo de proyección. Fíjense acá. ¿Dónde está? Aquí. Eso. Fíjense, por ejemplo, acá la distorsión que genera esta proyección. Miren hacia el lado de México, todo Centroamérica, cómo está todo achatado. ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de la proyección, tenemos diferentes distorsiones. En área, en distancias, en direcciones, etcétera, etcétera. Entonces. Nosotros ya sabemos que lo que queremos hacer es que pasar de un sistema geográfico a un sistema proyectado. Si lo quieren ver de esta manera, es como una relación de familia. El papá, la mamá, genera el hijo. ¿Sí? Entonces, el geográfico, genera el proyectado. Entonces, pasamos de un sistema geográfico que es el latitud-longitud, que ese tiene un nombre en específico, que es el WGS84. ¿Bien? En algún momento, de pronto, se han cruzado con eso. WGS84. Hace referencia al World Geodetic System de 1984. Y es cuando surgió todo este tema del posicionamiento global y demás. Entonces, tuvieron que ideárselas o ingeniárselas para generar un sistema que me proveyera a mí la localización en cualquier parte del planeta. Y entonces, a partir de ese sistema geográfico, yo voy a generar mi sistema proyectado. Y mi sistema proyectado, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, pasar de 3D a 2D. ¿Bien? Y eso implica lo que ya hemos visto. Entonces, hacemos una conversión de coordenadas esféricas a coordenadas planas. Bueno, y al final vamos a tener coordenadas en norte y este. Ahora, muy chévere todo este tema de lo que hemos hablado en temas de proyecciones y demás. Pero, realmente, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de ahora en adelante? Es el sistema que utilizamos en Colombia. Y, de pronto, ustedes en algún momento, se han encontrado con este Magna Cirgas o con Magna. Ya lo vimos en la clase pasada cuando pusimos el sistema de coordenadas ahí de primerazo. De Magna, Colombia, Bogotá. Y resulta que, entonces, hacia 1940, nosotros teníamos un sistema de coordenadas. Pero ese sistema de coordenadas casi que solo aplicaba para Bogotá. De hecho, se llamaba Ciudad Bogotá. Entonces, ¿por qué era? Pues, donde había más información y demás. Y como que solo nos importaba Bogotá al resto del país, ¿no? Más o menos. En realidad no era tan así, pero surgió ese solo sistema. Pero ese sistema no seguía las referencias internacionales. Entonces, como no seguía las referencias internacionales, dijeron, tenemos que hacer un cambio del sistema de coordenadas. Y adoptamos unas referencias determinadas por Cirgas. Que es el sistema internacional de referencia geocéntrico para las Américas. Algo así. Y, entonces, ¿qué hace el Cirgas? El Cirgas, simplemente, esas referencias internacionales, lo que hacen es ir monitoreando los desplazamientos de las placas tectónicas. Todos los días nos estamos moviendo, ¿sí? O sea, si ustedes se queden en esa posición, todo el día se están moviendo. La coordenada que tienen hoy ya no es la misma mañana. ¿Sí? Entonces, como ese movimiento de las placas tectónicas, ese flujo interno del núcleo de la Tierra, genera el movimiento de las placas tectónicas, las coordenadas se van moviendo. Entonces, teníamos que ir siguiendo como ese monitoreo y ahí ir adaptando nuestro sistema de coordenadas a ese desplazamiento. Entonces, por eso surge esa necesidad de adaptarnos al Cirgas. Y, después, pues, aparece el Magna, que es como el nombre y apellido. Magna Cirgas. Cirgas es el apellido, que pueden haber varias personas Cirgas, pero Magna es el nombre. Entonces, solo hay un Orlando Clavijo. Bueno, en realidad hay varios, pero, ¿sí? Entonces, el Magna Cirgas fue como nuestro sistema de referencia y a partir de eso, lo que nosotros generamos fue, voy a pasar aquí rápidamente, aquí lo único que hay que hacer o que hay que entender de esta diapositiva es que ese Magna Cirgas y todos los derivados de él tienen como una proyección tipo cilíndrica, pero también combinada con planares. Esta es una vaina ahí como rara. Pero después generamos uno, dos, tres, cuatro, cinco sistemas. Bueno, proyectados a partir de nuestro sistema geográfico. Entonces, cinco sistemas proyectados que básicamente lo que le decían a ustedes es que si usted está trabajando información geográfica en Cali, tiene que utilizar un sistema que se llama Magna Colombia Oeste y si está trabajando en Bogotá, tiene que trabajar un Magna Colombia Bogotá. ¿Sí? O si está trabajando en Villao, bueno, no, ahí le coge Bogotá. Si está trabajando por allá en Yopal, entonces sí ya coge el Este. ¿Bien? Entonces, eso era lo que veníamos trabajando por muchos años. Pero entonces, eso tenía ciertas limitaciones. Y es que en cada uno de esos puntos, vamos a ver aquí con el puntero, acuérdense que todos los sistemas de coordenadas tienen una coordenada de referencia. Entonces, en cada uno de estos puntos aquí estaba nuestra coordenada de referencia. ¿Bien? Nuestra coordenada de referencia. Y esa coordenada de referencia era igual para todos los sistemas. Un millón, un millón. Entonces, casi que en Colombia, dependiendo de dónde estábamos, íbamos a tener un millón, un millón acá, o un millón, un millón acá, o un millón, un millón acá. Y la diferencia entre esas coordenadas, un millón, un millón, eran tres grados de longitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso funcionó por muchos años hasta que se dieron cuenta que era un problema tener tantos sistemas en el mismo país y sobre todo por el tema de catástrofe multipropósito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el catástrofe multipropósito? Está tratando de levantar digitalmente la información de todos los predios del país. ¿Sí? Entonces, imagínense que hacen una inversión multimillonaria en tratar de levantar toda esta información catastral y entonces llegan a hacer sus vuelos con drones o levantar la información digital y no saben si tienen que trabajar en Magna Colombia Este Este o en Magna Colombia Este. ¿Sí? O también se encuentran que si yo trabajo en un solo sistema probablemente en algún punto vaya a tener alguna coordenada negativa. ¿Cierto? Porque si trabajé en Magna Colombia Bogotá y de pronto levanté información en el Chocó ahí ya he recorrido un millón de metros. ¿Sí? Entonces voy a tener una coordenada negativa o un cero o cosas así. Entonces, eso generó que nosotros nos moviéramos al Magna Sirgas origen nacional que es el que llaman el CTM-12. Y entonces lo que hicimos es que unificamos todos esos cinco sistemas en uno solo para no tener coordenadas negativas para ser un poco más eficiente el tema de la gestión de datos geográficos y para darle una continuación o una continuidad espacial en toda la información geográfica del país. Entonces, ahora, cualquier capa debería estar en el sistema de coordenadas y a partir de eso ya todas las bases de datos, todas las capas deberían ser comparables unas con otras. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que está muy reciente el cambio. Entonces, como eso va a tomar un par de años. De hecho, nosotros no vamos a trabajar en este, pero no tanto. Si en la práctica del laboratorio, en la clase vamos a trabajar en Magna, Colombia, Bogotá. Bueno, para que sepan cómo hacer el cambio, como todo. ¿Listo? Entonces, ahora, nosotros ya no pasamos de esa coordenada de referencia millón, millón, sino que ahora vamos a generar nuestra nueva coordenada que es 5 millones, 2 millones, 5 millones en este, 2 millones en norte. Nuestra unidad es metros y a partir de eso, pues vamos generando nuestro sistema de referencias, el CTM12. Ahora, ¿Qué pasa aquí? Nosotros siempre, 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 siempre que lleguemos a trabajar con coordenadas, vamos a tratar de definir el sistema apropiado. ¿Cierto? Entonces, Argees, lo abrimos, de una vez, pum, le damos el sistema de coordenadas, ya está. ¿Bien? Entonces, vamos a abrir Argees, por favor, así rápidamente. Entonces, vamos a cerrar aquí, le voy a dar en Layers, control, perdón, clic derecho, propiedades, Magna, Colombia, Bogotá, si no lo tienen así como favoritos, entonces se van a ir a Proyectados, National Grids, South America, ya le digo cómo, Colombia, Magna, Colombia, Bogotá, y si lo quieren dejar como favoritos, aquí les debería aparecer como activo. A mí no me aparece porque ya lo puse como favorito, pero, entonces ahí va a National Grids y abre esa carpeta, Magna, Colombia, Bogotá, y le da Aceptar. Fíjense una cosa acá, que aquí les da la descripción de todo el sistema, ¿no? Entonces, les dice como la proyección, el falso este, el falso norte, el falso este y falso norte es la coordenada de referencia que les digo, ¿listo? Que acá es un millón, un millón, pero cuando ya cambiemos al otro sistema, pues va a ser diferente. Vamos a poner Aceptar. ¿Listo? Ahí creo que no estoy compartiendo eso. Listo. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es irnos aquí a este rombito con la cruz negra, le damos clic en la pestaña o en el triangulito y le decimos Add Pace Map. Bueno. Y vamos a utilizar el Open Street Map, igual que la clase pasada. Entonces, acuérdense que ahí él les va a sacar un aviso, que es este de acá. Y ahora ya podemos entender un poquito más qué es lo que nos está diciendo ese aviso. Ese aviso nos está diciendo, ojo, porque usted está tratando de añadir un mapa que está en GCS, Geographic Coordinate System, Sistema Coordenado Geográfico WGS 84 y usted me está diciendo que yo estoy trabajando en un sistema proyectado que es Magna Colombia Bogotá. Entonces, él le dice, básicamente lo que le está diciendo en esa ventana es ¿lo convierto yo o lo convierte usted? ¿Qué quiere hacer? Yo voy a confiar en el programa y le voy a decir conviértalo usted. Y le digo cerrar. Bueno. Y ahora me voy a ir con el más. A Bogotá. Aquí. Aquí a la izquierda. Y me voy a mover y voy a empezar a buscar esa coordenada millón, millón. ¿Listo? Busquen esa coordenada millón, millón. ¿Cómo? Debe estar en Bogotá. Está en Bogotá. Ah, eso es porque estás conectada a internet. Sí. Ve aquí. Acá. A la flechita. Y acá le pones aquí en esta. Clic derecho. Probar conexión ahora. Y ahora sí, ya te voy a aparecer. Abajo. Fíjese que va cambiando las coordenadas. Vale. No es tan difícil. No le llegó otro correo. Sí, porque ya se le venció. Debe haber llegado otro correo. ¿Listo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la coordenada millón, millón? Tercer milenio. Debe ser un tema de conexión de internet que no te carga ahí. Aplicar, sí. Segundo. Entonces, aquí abajo en la barra, en la flechita. Abajo, abajo. Abajo. No, no, más abajo. Está la hora a la izquierda. En la flecha. Ahí, sí. Ah, es que no está conectado al internet. Entonces, por eso no le va. ¿Listo? Sí, es ahí. Pero entonces, ¿qué queda ahí? No, no te lo hago así. Vea qué queda ahí. Muevele un poquito. Sí. El congreso. El congreso. ¿Y qué queda enfrente del congreso? No, más para este lado. En la casa de Nariño. Exacto. Entonces, la coordenada millón, millón, está en la casa de Nariño. séptima, séptima, séptima. Esta es la casa de Nariño y acá queda la coordenada millón, millón. Vamos hacia aquí. O por acá. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un gran resto de semana y nos vemos el lunes. Dime. Dario. 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 Dario.